Eso sí, noto que le quedan algo grande porque por ahí veo que se le asoma tantito la pulpita del mapache. ¡Me ha encantado! ¡Ay, güey! Hola, queridos amigos del canal. Por aquí Adrián con otro video para ustedes. Y miren lo que les tengo. Les traigo a esta señorita, la chuli de S-Figures, que pinta para una figura mamastrosa. Pues bienvenidos sean a su espacio chicos, me da mucho gusto que me acompañen a una reseña más. Así que pónganse muy cómodos y arrancamos. La caja aparece con este blister que nos permite ver la figura con todos sus accesorios. Y como lo ha hecho S-Figures con todos los personajes de Street Fighter, es una figura con fighting body. Que es un tipo de cuerpo especial para estas figuras que tienen un poco más de articulación para hacer poses mucho más dinámicas. La figura de Chun-Li está marcada como la figura número 02 de Street Fighter V. Es una figura que fue lanzada en el año 2017 chicos, y que actualmente es una figura bastante buscada y bastante cotizada. Aunque posiblemente baje de precio ya que se anunció por ahí la preventa de la nueva edición de esta figura. Y ya en la tapa de la caja aparece el logotipo conmemorativo del 30 aniversario de Street Fighter. Pasando a los laterales encontramos el número de la figura correspondiente a Chun-Li, que es el número 02. El logotipo de Street Fighter y la ilustración de Chun-Li. Del otro lado los logotipos de Street Fighter V, S-Figures, el número de la figura y el nombre del personaje, Chun-Li. Y finalmente, pero no menos importante, la parte trasera que tiene este bonito diseño. Una composición donde aparecen varias ilustraciones de Chun-Li en varias poses de acción. Ahí la tenemos en una foto principal más grande que las demás, donde nos muestran a una Chun-Li en pose de defensa. Aparecen además otras ilustraciones en estos pequeños recuadros, que muestran ilustraciones de la versatilidad de la figura al momento de posarla. También nos comparten una pequeña gráfica en la que podemos apreciar el nivel de poder del personaje, también el rango, técnica, movilidad y salud. Está bastante bien que pongan estos datos chicos, es bastante interesante. También nos comentan su altura, nacionalidad y por último la ocupación. Pues aquí les tengo ya la señorita Chun-Li en su blister chicos, es un solo blister, es una caja con un blister sencillo. Aquí tenemos de este lado la figura de Chun-Li, es una figura que tiene una medida de 14.5 centímetros aproximadamente chicos. Y cuenta con dos rostros extras, además del que ha traído colocada la figura. Manitas, manitas, manitas para intercambiar, tres pares para ser exactos. El efecto de poder para dar patadas a rajamadre, este efecto que no me acuerdo cómo se llama este poder de Chun-Li. Pero aquí viene incluido y también trae la base. Y eso es todo lo que trae el blister, pero los extras no se acaban porque también trae esta bolsita. Que trae estos cartoncitos que sirven para hacer diorama, para poder posar nuestra figura. Y que tenga como ese fondo en el que aparece Chun-Li en Street Fighter V peleando en su ciudad en China. Esta ciudad que se ve bastante moderna con todas las luces por ahí. Bastante contrastante con el escenario en el que aparece Chun-Li de Street Fighter II. Que es un China mucho más tradicional. Y bueno pues aquí tenemos estos dos cartoncitos que al unirnos forman este escenario. Y como en toda figura de Sage Figures, aquí tenemos el instructivo manual para hacer el cambio correcto de rostros y de manos de la figura. Aquí tenemos todo explicado con gráficas. Es un papelito bastante sencillo pero bastante práctico. Ahí está todo ilustrado gráficamente chicos para que podamos hacer correctamente los cambios. Aquí también nos dicen cómo hacer la colocación de este mini escenario, de este diorama. Y en la parte de acá arriba tenemos en idioma Chibre Takataka y también en inglés todas las partes y piezas que vienen en esta figura de Chun-Li. ¿Cómo ven chicos? ¿Cómo ven? Y bueno pues en la parte de acá atrás nos dicen cómo colocar en sus piececitos de Chun-Li. Este efecto que viene incluido con nuestra figura. Este efecto que va a realizar mucho mucho las poses porque vamos a poder realizar ese ataque donde da patadas con mucha fuerza y super velocidad en el videojuego. Y pues ya se los muestro una vez porque ya lo tengo aquí. Tiene este acabado chicos que va de blanco a amarillo y se va desvaneciendo. Que ya al momento de colocarlo en el pie de Chun-Li, sí va a dar el efecto de que su pierna está moviéndose a gran velocidad. Ahí vamos a colocar su piececito. Este efecto pues ya tiene la moldura para colocar el pie. Nada más hay que insertarlo. Ahí vamos a tener ese efecto. Vamos a lograr ese efecto de ráfaga de velocidad. Patadas con mucha fuerza, con mucho impacto como los que da Chun-Li en el videojuego. Ahí estoy apreciando este orificio que es para colocar el soporte. Que también viene incluido con esta figura. Lo cual se agradece. Es en plástico transparente. Solo hay que conectarlo. Se ve bien. Es discreto para que no robe protagonismo al momento de posar la figura. Y le dé mayor estabilidad y equilibrio al posarla. Y aquí tenemos el primer rostro que incluye nuestra figura de Chun-Li chicos. Es un rostro neutro. La expresión bastante relajada. Pero se ve bastante bonita. Déjenme decirles que muy a lo personal soy fanático de la versión de Chun-Li en Street Fighter 2. Me enamoré de ese personaje justamente por cómo lucía ahí. Pero ahora que tengo esta versión de Chun-Li en Street Fighter 5. Me quedo con el ojo cuadrado. Porque la verdad que está hermosa. Está bastante linda. Excelente esculpido. El cabello se me hace espectacular. El fleco me ha gustado como se lo han diseñado. De perfil y de frente. Me gusta mucho el trabajo de este rostro estricito. Bastante delicado que le pusieron. Segundo rostro. Este con una ligera sonrisa. Que a mí en lo particular me encantó. Porque es una expresión bastante característica de la versión de Chun-Li en Street Fighter 5. Que como te comento. Para mí esa versión de Chun-Li es mucho más delicada. No sé. La siento como que es mucho más finita la carita. Pero la verdad que está súper linda. El tono de piel también me gusta mucho. Porque es súper blanco. Como el tono de piel correspondiente a una persona asiática. Así que por el tono de piel le dieron al clavo. Y aquí ya tenemos el último rostro. Que es el rostro de acción. Que luce espectacular. Porque está súper bien pintado. Todo lo que es la parte de la boca. Se pueden apreciar los detalles de su dentadura. La lengua también. Está súper bien pintado. Sin ningún fallo por ahí que esté fuera de su lugar. Los ojos también están súper bien pintados. Chicos no se los había comentado. Pero se ve muy bien. Y aquí tenemos el primer par de manos. Que vienen con nuestra figura de Chun-Li. Tienen esta pose entre extendida y no extendida. Porque los dedos no están completamente estirados. Pero se ve muy bien. Esta pose me gustó. Tiene esta delicadeza. Esta sutileza del esculpido. Que yo como les he comentado en anteriores videos. Me encanta cuando se dan el tiempo de hacer. Estos pequeños detalles de uñas. De nudillos. Que hacen que estas figuras sean unas tremendas figuras. Otro par de manitas. Y aquí tenemos estas manos. Que tienen esta pose con el dedo pulgar. Introducidos a la palma. Y los demás dedos extendidos. Estas vendrían siendo como unas manos. Como para hacer pose de defensa. Están súper bonitas chicos. Como les comento. Tienen esta textura. Este acabado. Y sobre todo este trabajo de esculpido. Que a mí en lo particular me encanta. Que tengan estos pequeños detallitos. De los nudillos. De las uñas. Las líneas de expresión. Que a mí me dicen que esto se hizo con mucho cariño y cuidado. Y ya por último. Pero no menos importante. Este par de puños cerrados. Que ya son clásicos y básicos. En esta línea de figuras. Tanto SH Figures. Como todas las articuladas que hay en el mercado. Que ya traen como por default. Este tipo de manos. Con el puño cerrado. Que muy de lo personal. No son mis favoritas. Pero si son necesarias. Así que aquí las tenemos con esta figura de Chun-Li chicos. Y ya con este par de manos. Cerramos todos los extras que trae nuestra figura. Vamos con lo que sigue. Que son articulaciones. Pero si estás llegando hasta aquí. Y el video te está gustando. Regálame un super like. Pues ya me arranco directamente. Con la reseña de la figura de Chun-Li. Que en esta ocasión. SH Figures. Está retomando el personaje. E inspirándose en ella. Pero con la versión. Que vimos en el videojuego. De Street Fighter V. Por lo cual. La figura aporta. Este clásico traje o vestido azul. Que también le vimos utilizar. En la edición de Street Fighter II. Y así como lo vimos en el videojuego. El vestido tiene estas hombreras abombadas. Muy al estilo asiático. Y ya por la parte baja del vestido. Encontramos esta falda. Que tiene estos cortes por los lados. Donde podemos apreciar sus tornadas piernas. La parte de la falda es flexible chicos. Se puede levantar. Es de plástico suave. Esta figura si trae pantaletas. No es cochina la china. Eso si. Noto que le quedan algo grande. Porque por ahí veo que se le asoma tantito. La pulpita del mapache. Vamos a taparle mejor. Porque si no me censuran el video. Y pasamos directo al accesorio. Que porta en su muñeca. Esta muñequera negra. Con estos picos. Y vaya que se siente el filo del piquito chicos. Si le tocan ahí. Si te llegas un piquetito por ahí. Y algo que me encantó. Es que tiene esa parte de los picos. Como en acabado metálico. Como en plateado. Se ve muy bien. Textura que también se repite. En la parte de este grabado. Estas grecas que recorren todo el vestido de Chun-Li. En la parte de las sombreras. En el pecho. En el cuello. Tenemos este recorrido de estas líneas. Que están bastante caprichosas. En esta textura. Este acabado como metálico. En color oro. Esta parte de la falda. También trae este recorrido. Este diseño chicos. En la misma textura. En el mismo color dorado. Lo cual hace un excelente contraste. Y pues que les digo chicos. La verdad estoy sorprendido. Porque a pesar de que estos trazos. Estas líneas son bastante delicadas. Bastante finas. Están súper bien pintadas. Incluso veo y noto. Todo esto tiene como un esculpido. Viene grabado ya de hecho el diseño. Y está pintado. Y pintado con muy buena calidad. Y aquí tenemos a Chun-Li. Con su característico peinado estirado. Con dos coletas a los lados. Levantando su cabello. En una cebollita blanca. Por ahí que recoge todo su cabello. También muy muy bien logradas. Me gusta mucho como hicieron el diseño. El esculpido incluso da la sensación. De que estas mechas que cuelgan de la coleta. Tienen movimiento. También tiene por ahí el acabado dorado. Que está súper bien pintado. Aquí pueden apreciar chicos. Lo que les comentaba hace un momento. Sobre que el vestido ya trae pregrabado. El diseño ya en el molde. Y que según yo. Eso le da mucho mejor definición. Al momento de que pintan estas partes. Esos detalles y esos acabados. Y hablando de acabados. Aquí veo que en la fajilla cinturón. Esta parte blanca. Está súper lisa. Sin detalles. Sin ningún tipo de grabado. Que dé la sensación como de tela. Se ve todo plano. Se ve todo liso. No le veo ninguna textura. Ningún relieve. Incluso hasta me resulta algo molesto. El tono que pusieron. Ese blanco corrector. Que contrasta cañón. Con todo el vestido. Pero sobre todo. Con la parte blanca de sus botas. Que no son tan blancas. Aquí las pusieron como un gris. Bastante. Bastante clarito. Casi blanco. Pero se ve bien. La verdad se ve bien. Porque ese sí es del mismo tono. De las cebollitas de su peinado. Pero bueno. El esculpido está bonito. De las botas. El esculpido sí me gusta. Tiene estas agujetas. Muy bien detalladas. Muy bien logrado el trabajo. La verdad está súper bien. Porque es una copia tal. De las que utiliza Chuli. En Street Fighter V. Se ve bien chicos. Ya en general la figura. Solamente por ahí les hago la observación. De que a mí en lo personal. La fajilla o cinturón. No me gustó. Por el tono que le pusieron. Que me resulta excesivamente limpio. Y pues como ustedes mismos vieron. No tiene nada de trabajo de esculpido. En esa fajilla. Se ve completamente lisa. Les faltó ganitas. La verdad que pasó por ahí Tamashi. Para la próxima. Échenle un poquito más de ganitas. Para que quede mejor la figura. A ver si con la reedición. Logran corregir eso. Porque es un gran detalle. Y vámonos directamente. Con las articulaciones. De nuestra Chuli. Vamos a empezar por su cabeza. Que creo no vamos a tener ningún problema. Para girarla completamente. Y como ven. No hay ningún problema. Gira completamente. 360 grados. Como el exorcista. Y la articulación. Está bastante suave. Quiero checar. Antes de continuar con la cabeza. Esta parte de la coleta chicos. Que veo que se mueve. Tiene articulación de bola. Es independiente. Eso me encanta. Me agrada bastante. Para poder mover la cabeza. O los brazos de Chuli. Sin que estorbe o tope por ahí. Ahora si. Continuamos con más de la cabeza. De Chuli. Sin ningún pedo. La puedo hacer hacia delante. Hacia atrás. Y veo que también hay articulación. En el cuello. Lo cual permite todavía. Un poco más de movimiento. Bastante. Bastante bien. Que tenga esa articulación. A mi en lo particular. Es una de esas articulaciones. Como la del pecho. Que se me hacen indispensables. Para poder posar mucho mejor mis figuras. Y ahora vamos con la articulación del brazo. Para ver que tan rígida. Está esta parte. Está algo tiesa. Está algo tiesa. Pero porque la figura es nueva. Aunque sin embargo. La figura puede girar completamente el brazo. 360 grados. Sin ningún pedo. Hay articulación de mariposa. Ahí se puede apreciar. No es mucho. No es mucho el rango de movimiento. Que nos permite esta figura de Chuli. Con esta articulación. Pero pues ahí la tenemos. Déjenme enfocar. Porque ya se despedorró por aquí. Y como les decía. Esta articulación. No nos permite hacer mucho movimiento. Parece ser que el busto. Le estorba un poco. Vamos a ver otra articulación. Vamos al codo. Y vemos que el codito. El codito si lo puede girar. Ay miren que fregón. Tiene esta articulación doble. Que nos permite hacer del lado. También el codo. Y también levantarlo. Flexionarlo. Y es que esta es una figura. Que cuenta con el Fighting Body. Que cuenta con este tipo de articulaciones. Especiales. Para poses más dinámicas. Aquí en la parte del bíceps. No hay articulación. Pero bueno. Aquí en la parte del codo. Cumple perfectamente bien. Para esa función. Vamos a ver la manita. Ahí está. Puede girar completamente la muñequita. Sin ningún pedo. Ahí está chiquillos. Vamos a ver la parte del pecho. El pecho tiene flexión. Sí. Claro que sí. Ahí podemos flexionar. Aunque está bastante chichona. No me permite hacer mucho. Pero sí puede girar. Sí puede flexionar. La puedo enderezar y jorobar. Sin ningún rollo. Está algo rígida. Porque esta figura es nuevecita chicos. Me llegó nuevecita. Por eso la estoy manipulando con mucho cuidado. Ahí está. Puede girar para atrás. Y verse la nalga. Sin ningún rollo. Va a levantar tantito. No es que te quiera ver la pantaleta. Está chuli. Pero es que necesito ver tu articulación de la pierna. Vamos a ver. También chamo ruda esta vieja. Miren. Qué piernuda está. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Para que vean mucho mejor esta articulación. Que les comento a la cintura de la cadera. Muy muy bien. Muy muy bien por esa parte. Sin ningún problema. El movimiento de esta parte. Me encanta. Porque tiene harta articulación chicos. La figura está súper bien articulada. Ahí en la piernita también. Tiene esta articulación. Esta conexión. Bastante buena la coyuntura. Vamos a alzar su pierna. Para ver qué tan alto la puede levantar. Tiene buen rango. Tiene buen rango. Ahí en la parte del chamorro. Sí. Topa con la parte esta de la verija del calzón. La parte para atrás. Creo que hay nalgona. Mira. Pau pau. Ay mira. Nos tocó unas Chun-Li nalgas paradas. Qué redonditas las tiene esta canija. Mira. Qué bonitas se le ven. Y vamos a ver para atrás. Si puede hacer algo con estas nalgotas. Que luego a veces estorba. Pero no. En este caso. Estas nalgas paradas de Chun-Li. No le estorban. Está súper excelente el rango chavos. Me encanta. Aquí podemos apreciar que hace un súper split completo. El cual nos sirve excelentemente bien. Para recrear su. Así que sigo con el ojo cuadrado. Porque esta figura me está sorprendiendo cada vez más. Está bastante chula chicos. Bastante chula la Chun-Li. Y más con estas articulaciones. Fighting Body chicos. Que qué les digo. Son una chulada. Ahí está presente la articulación de la rodilla. Miren. Incluso tiene este pequeño rango en la articulación de la rodilla. Para poder ladearla. Pero déjenme arreglarla. Porque la despedorré toda aquí a la Chun-Li. Y por cierto. Si ya estás llegando hasta esta parte del video. Déjame tu like. Si el video te está gustando. Y tu opinión al final del video. Y finalmente la última articulación de la figura que vamos a revisar. Es la articulación de los pies. Tiene articulación de bola. Que nos permite girar, ladear y hacer mucho despapalle con esta parte. Tiene mucha flexibilidad. La parte de la punta también la podemos levantar. Para colocar en la posición que más nos guste. Pues como ven chicos. Yo estoy bastante satisfecho y contento con esta pieza. Con esta figura de Chun-Li. Me ha encantado. Ay wey. La escenografía ya me está matando a Chun-Li. Y mejor vamos a dar las conclusiones finales de esta figura chicos. Porque este video ya se va a acabar. Así que para mí. Esta figura es una figura que cumple y cumple bastante bien. Por eso mi conclusión final. Es que este figurón merece 5, 5, 5 estrellotas. Porque tiene excelentes articulaciones. Excelente esculpido. Súper detallada en pintura y acabados. Para mí es una figura que vale mucho la pena tener en la colección. Espero que la figura y este video hayan sido de tu agrado. Pero espero mucho más que me acompañes en una nueva misión de este espacio Amazing Toy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!